hola cómo están estamos en una nueva canción de esta serie de canciones de alabanza con guitarra nos toca una canción que es buscar primero el reino de dios esta canción en el archivo que me pasó un amigo está en red la voy a dejar ahí después si alguien le parece muy alta la puede transportar a do recuerden que acá tienen un vídeo sobre cómo transportar los acordes de una canción muy fácil, la voy a tocar exactamente como está en el archivo aleluya 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 bueno esta canción tiene dos estrofas más pedid y se os dará, buscad y hallaréis llamad, bueno la tienen ahí la letra las tres estrofas siempre se canta con la misma música cada estrofa lo que sí a veces se hace es que mientras alguna parte de la congregación canta una estrofa otra parte va cantando el coro a la misma vez y eso genera una armonía bastante linda este, lástima que no está Martina hoy si no podríamos probar pero bueno sería así mientras alguien empieza buscad primero otros aleluya simultáneamente las dos cosas y queda lindo otra puntualización los acordes que están ahí se pueden hacer, algunos se pueden modificar quizás al principio por ejemplo buscad primero el reino de Dios en vez de hacer sol podrían hacer si menor y en vez de volver a re fa sostenido menor el reino y su just y otra cosa que queda lindo quizás su justicia hacer un do antes del la el reino y su justicia y lo demás sugerencias como siempre digo esto es una guía después ustedes la pueden modificar y adaptarla como les guste cantar el ritmo es sencillo sería así lo voy a tocar sin cantarla para que escuchen el ritmo y lo puedan sacar diría cantar dance cantar tus watches le pagピ pais y amigos le asc cantar comoCT cantar Amén. Bueno, espero que les sirva de guía, recuerden que la letra completa con todos los acordes están en el archivo que pueden encontrar en el link que aparece en la descripción del video. Cualquier duda, comentario, me escriben y recuerden que si se suscriben al canal, les mantiene al tanto de los nuevos videos que vamos subiendo. Nos vemos, chau.